Colegio San Marcelo presenta Yo soy Afirmaciones positivas Yo soy inteligente Yo soy responsable Yo soy único, fuerte y feliz Repite todos los días Yo soy más mis afirmaciones positivas Moldearán para siempre tu realidad Es momento de ser positivo De ser feliz Colegio San Marcelo Más que un colegio, una familia